Para el Consejo Nacional de Vialidad es de suma importancia mantener las rutas nacionales con una transitabilidad adecuada, por lo que día a día realiza trabajos de mejoras en carretera que brindan a cientos de personas que transitan por ellas seguridad y bienestar. Uno de esos casos se da en la Ruta Nacional 2, en el sector de Palmar Norte a Chacarita. Ahí se mantienen constante vigilancia y realizan mejoras oportunas para el adecuado tránsito vehicular. Esta importante ruta, ubicada en el extremo norte de la Costanera Sur, en Punta Arenas, aunque se trata de una ciudad relativamente pequeña, tiene como función un importante centro de transporte de mercadería, esto mediante el aeropuerto de Palmar Sur, en donde se transporta mercancía diariamente, acorde a la economía de nuestro país. Es una vía que cuenta con la atención y ejecución de trabajos como perfilado y colocación de pavimento en caliente, emulsión asfáltica, colocación de geogrilla y colocación de pavimento bituminoso en caliente, además de la demarcación horizontal. La economía y el desarrollo de las comunidades, así como la pronta reincorporación del turismo en nuestro país, siempre está presente en cada trabajo que ejecuta el Consejo. Ellos son conscientes de las necesidades y prioridades del país y tratan de llevar a cabo los trabajos de forma integral y oportuna, de manera que se preserve la calidad en cada una de las rutas, como la que comunica Palmar Norte con Chacarita. Como parte del desarrollo implícito que están a poco de que se logre desarrollar para el bienestar de todos los ciudadanos de la zona, la cual genera gran cantidad de turismo, por lo que también deben de valorar esa variable de suma importancia para el desarrollo económico de la zona. El desarrollo del país se logra de manera integral desde el estado de las vías para generar una adecuada transitabilidad para quienes se requieren un buen estado. Palmar Norte se encuentra en el centro de una importante región bananera y está rodeado por montañas robustas y bosques de gran dimensión, por lo que es parte del recorrido de muchos turistas que viajan a través de esta pequeña ciudad con destino a diversos puntos turísticos que ofrece la zona. Conavi invierte en esta región un monto superior a los 1.400 millones de colones, monto que se suma a las mejoras que realiza por y para el crecimiento de esta parte del país.